Porque nosotros pagamos, nos cooperamos para que vengan y nos apoyen. Vecinos de Santa Fe 2 compraron con harta ilusión sus casas a Promocasa, constructora que lamentablemente no entregó el fraccionamiento al ayuntamiento. Ahora a nosotros nos cobran el predial, año con año se paga el predial. Si estamos olvidados, ¿por qué se acuerdan que tenemos que pagar predial? Somos vecinos que estamos apoyando. Hasta aquí termina la avenida principal de Santa Fe 2 y hasta acá llega el Lodasal. Yo estoy en la última privada de esta boulevard. Tengo dos vecinos discapacitados, entonces han tenido problemas. Ya se me cayó una vecina. Ahora le dieron permiso al grupo Concordia para vender terrenos. Rebanaron el cerro, taparon el pluvial y bueno, el fraccionamiento Santa Fe 2 se convirtió en un verdadero Lodasal. Este terreno lo taparon, entonces el agua es el agua y el agua cuando se vino, ya se vino traiendo todo esto que lo llevó a la tierra. A raíz de que ellos removieron la tierra y esa tierra, pues al momento de que llovió, pues ya ahora sí se vino, pero no estaba movida antes. Porque hubo un funcionario de la Delegación de la Gloria que les dijo que vendría, pero como la negra, no les dijo cuándo. ¿De quién se trata, amiga? Gerardo Luis Pineda Páez. Gerardo Luis Pineda Páez. Lo están esperando a ver si le echa la mano con la maquinaria. El subdelegado de la Gloria. Reporta. El miércoles. Mari Carmen Flores. Son las que quedan totalmente cerradas de este lado, que no se puede ni salir con el carro ni salir caminando.